Música Muy contentos porque estos chamos de nuestros colegios municipales públicos y privados de Chacao que hoy se gradúan tuvieron 20 horas de formación académica, muchos de ellos sacrificando sus recreos en horas fuera del horario escolar para aprender las normas del conductor, las normas del peatón, las normas del pasajero para aprender medidas de seguridad para prevenir accidentes, para preservar su integridad física orden cerrado, el himno de los patrulleritos y en definitiva es una actividad que inculca en nuestros chamos valores ciudadanos Ustedes son personas que tienen sensibilidad social, que se preocupan por su entorno y no solo por el bienestar de ustedes y eso es muy lindo y de verdad que los felicito de todo corazón Creemos en ustedes, creemos que ustedes son los niños que serán los hombres y mujeres del mañana que tanto necesita nuestro querido país Dios los bendiga y que los cuide y que disfruten de este día porque este día es suyo han quedado todos juramentados como patrulleritos del municipio Chacao y ahora sí pues oficialmente lo son Gracias por estar aquí y por todo el trabajo que han hecho para llegar hasta este día Ustedes son la esperanza de nuestro país Puede sonar a frase repetida pero créanme cuando yo los veo a ustedes me siento orgulloso de ser venezolano y seguro de que pase lo que pase y que a pesar de todas las dificultades que tengamos hoy en Venezuela tenemos un futuro brillante y ese futuro son ustedes Gracias por estar aquí, los quiero mucho Y estoy muy orgulloso de ustedes, muy pero muy orgulloso